Una mujer a quien se le apreciaron huellas de tortura fue encontrada asesinada en un predio rústico a la colonia Satélite, cerca de la Universidad Tecnológica de Morelia. Lo anterior sucedió la mañana de este martes al oriente de la capital michoacana. El cadáver yacía a pocos metros de una brecha de tracería cercana al río Grande, así como a la calle Oriente 6, esta última perteneciente a la colonia Ciudad Industrial. Al respecto, las autoridades comentaron que la afinada no está identificada. Ella tenía entre 20 y 25 años de edad. Era de complexión delgada, vestía un pantalón de mezclilla azul, playera azul marino, sudadera negra y calzado claro. De acuerdo con contactos allegados al tema, la fémina tenía la cabeza cubierta con una prenda blanca y atada con una cadena. Asimismo, los pies estaban amarrados con una cuerda. Él o los homicidas cubrieron el cuerpo con una cobija de colores verde, gris y azul. Al enterarse del hallazgo, elementos de la policía acudieron a este lugar y acornaron el área. Después pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron a la mencionada dirección y comenzaron las investigaciones correspondientes. Posteriormente, llevaron a la difunta a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso a fin de esclarecerlo.